¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. Es hora de ir a dormir. ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! Ya está oscura afuera. Debemos alistarnos para ir a la cama. Es hora de ir a dormir, Ping Pong. Vamos a lavarnos antes de acostarnos. ¡Ok! ¡Vamos al baño! ¡Fuimos a la bañera y comenzamos a bañarnos! ¡Por aquí y por allá! ¡Todo debe ser bien limpiado! Lávate el pelo con burbujas. ¡Limpia tu espalda también! ¡Qué refrescante! ¡Te sentirás mejor si te bañas antes de dormir! Después de bañarte, ponte la pijama. ¡Yo también! ¡Yo también uso pijama! ¡Guau! ¡Hay algo raro aquí! ¡Tu camisa está al revés! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Debo arreglarla! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Vamos a leer un libro antes de dormir! ¡Sumerjámonos a este libro de cuentos de constelaciones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos volando! ¡Mira, Jogi! ¡Las constelaciones tienen la forma de nuestras caras! ¡Son tan lindas! ¡Adiós! Creo que es hora de irnos. ¡Tengo mucho sueño! ¡Apaguemos las luces! ¡Buena idea! Apagamos las luces antes de acostarnos. Es más fácil conciliar el sueño en una habitación oscura. ¡Ups! ¡Mi error! ¡Oh! ¿Qué? ¡Las apagué! ¡Gracias, Jogi! ¡Vamos arriba a dormir! ¡Buenas noches, Pinkfong! ¡Buenas noches, Jogi! ¡Pinkfong usó magia para llevarme a mi cama! ¡Ahora me voy a dormir! ¡Dulces sueños, amigos! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Jogi! Así es como nos bañamos Nos bañamos, nos bañamos Nos bañamos, nos bañamos Así es como nos bañamos Antes de ir a dormir ¡A bañar, a bañar, a bañar A bañar, a bañar Antes de ir a dormir Así es como nos ponemos Así es como nos ponemos Antes de ir a dormir Antes de ir a dormir A poner la pijama A poner antes de ir a dormir Así es como nos bañar, a leer Un libro, un libro Así es como nos ponemos Antes de ir a dormir A leer, a leer, a leer Antes de ir a dormir Así es como nos ponemos Así es como nos ponemos Antes de ir a dormir A apagar A apagar A apagar Antes de ir a dormir Así decimos buenas noches Buenas noches, buenas noches Así decimos buenas noches Antes de ir a dormir Buenas noches, buenas noches Buenas noches, antes de ir a dormir Hora del test con Hoggie Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella Intentemos responderla juntos ¿Qué no hicieron Pinkfong y Hoggie antes de dormir? Número 1. Leer un libro Número 2. Apagar las luces Número 3. Bailar La respuesta es... ¡Ja, ja! ¡Así es! La respuesta es el número 3 Bailar Bailar es divertido Pero bailar con música puede hacer que se te vaya el sueño Así que antes de dormir Pinkfong y yo Tomamos un baño Nos pusimos la pijama Leímos un libro Y apagamos las luces Amigos, ¿qué tal si prueban nuestra rutina antes de dormir? Así dormirán mejor ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!